El agresor es el streamer, le toca a mí estar solo, ¿eh? Ese sí que perdió dinero ayer. No, no. Y que le toca a él solo igualmente, porque su gremio sale desde Ford y él tiene el lock en Lingworth. No, no. Se regresó desde… ¿Quién es ese tío? Era riquísimo el pavo. Tenía no sé cuántos billones de plata. Un billón. Nada más, solo es un billón. Un billón, joder. Bueno, solo. ¿Y tú traes el Nostani? ¿Y luego el Nostani? ¿Y luego el Nostani? ¿Para no entrenar coche? Sí, sí, suerte. Aquí había Ankers en la puerta antes. Me han matado dos veces. Yo creo que… Si están y nos vienen, me damos candado. A ver, no nos van a bankear, Bench. Nos matamos. Desde que ellos vean ese nombre… Desde que ellos vean ese nombre de last season. Están corriendo. Te lo digo, te lo digo. Ahora vamos a entrar en la alianza de ellos, ¿no? Vamos, hagamos la L y A adelante. Vamos a llegar junto a los de Thor con la lengua afuera, tío. Si este garra presta a hablar, a loco. Me cago en todo. Pues esto antiguamente lo hacíamos en todos los ZTA, muchas veces. ¿Logarnos 100 mapas o obvio? Hacíamos 15 mapas de ida y 15 mapas de vuelta. Ahora era un puto castillo. Y llegaban dos… Y llegaban dos horas antes, ¿verdad? ¡Diablo! Yo me acuerdo, Toni, que hubo un GTA que fuimos contra Poep. Eran como el triple de nosotros y nos tocó volvernos. Empezaron a agarrar a los que iban en caballo, ¿te acuerdas? Que después empezaron a agarrar a los que iban en caballo, ¿te acuerdas? Sí, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del antiguo Agressor, donde estaba todavía el mapa antiguo. Nosotros vivíamos en Cumbria, que era prácticamente a la derecha del mapa. ¡Uy! Salté. Y íbamos al último castillo de Anglia, que estaba en el borde de la izquierda. Sí. Sí, pero llegaban por donde, ¿sabes? No. Que yo era en el caballo. Le holdeamos aquí, mientras. Le estamos entrando a alguien que viene por otro. Sí, sí, holdeamos en Wetland. Uy, tenemos un rojito por ahí adelante, vamos a ver. No, no, es un par de... Es un par de... Es un par de... Es un par de... A ver si he cruzado, yo me de monté para acá. Buen día, pa' farmear, eh. Yo me acuerdo porque yo era de los... De los caballos. ¿Te lo viene a Lautaro? ¿Lautaro? No, yo soy quien... Yo tengo experiencia en este juego. No me confundas. No me confundas. No me confundas. Lautaro, no te hunda más de lo que está. Por favor. O sea... Lautaro, ¿por qué estás viniendo dentro del país? No, para que estés más o menos... Me queda ahí la puerta, sin moverse. Mira, mira, tenemos una lamentable. Una lamentable. Sí, sí, sí. Me voy a ponerle Morgana Ress. En Morgana Ress. Voy a esperar acá. Acuérdese guardar Morgana Ress, chico. No, tiene sobrepeso, va. No, vale. No, vale. No, vale. Vamos a ver uno. Vamos a ver uno. Tienes que nos está siguiendo, Toni. Sí, hay uno de esos. Tienes que me voy a... Tienes que mirar ni seguirlo. Vamos a ver uno. Tienes que mirar a otro sitio y... Tienes que mirar a otro sitio y... Cuidado, eh. Cuidado, miren eh. Cuantos hideout hay de surf, los mapas. Que salga pillamos esta, ¿no? yo creo que un coprecito y me traería un arcano 8, una capa 8 y un infernal 7 vale, eso lo invierto no yo creo que una mochila caerán es así, el puló a traer, trae una cuba de un velado yo traigo una mochilita a cuatro aquí, por si hay que recoger a quien mateo oye puló, volvió o no volvió? oye puló, te voy a... tu fuiste el que murió o no? no, no fui yo, no fui yo skyland? ah vale puló, te voy a regalar, te voy a dar un regalo nooo, le dan un regalito loco, y a mi que volví de hace mucho tiempo que no jugaba, no hay nada para mi ya le hice ningún regalo, ya le hice ningún regalo ya le hice ningún regalo si, 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 muchas gracias el tipo regalo de bienvenida que me dieron le di mi hija de espectral básicamente no, pero igual va a necesitar, va a necesitar sirve para... para comprarse equipo a mi me dieron el primer regalo de bienvenida camina tueto mardito mapa oye puló, que este es el autor que le pido un regalo de vuelta, eh? plantar es, mira, lleva mil doscientos ochenta mientras no se sirve, pero bueno, lo que sea wow y con un Z ahí nomás pero, tío, dos, cuatro ah, si me trago a Z, cuatro, tres a uno bueno, yo estoy en morgana, estoy a un mapa de morgana 3 nosotros igual estamos ahí también, a tope tú de momento estás siendo tranquilo ahora vendrá la parte jodida seguro no, después que se salga de morgana yo sé que va a ser un lío ya, tenemos Hydo de acá para hacer fama oh, sí joder, ¿de de cuándo? ni mi acuerdo de que se ha ido a ver ¿de quién es este Hydo? público, público entonces y a ver, ¿y dónde lo pusieron, ointe? jajaja al ladito de la estática la clave pero eres tú que lo quieres poner y te ponen rojo y que no lo puedes poner cerca tienes que poner un chismaleo esos cabros si, yo lo entiendo, eh? si, ellos no, ellos lo ponen allá mismo no lo ponen adentro de la estática porque no lo quieren si pudiera, si pudiera, lo tiene en la puerta ya lo saben o sea, que si van en la estática dieron un paso y ya están dentro de la... al lado de la gorda el Hyda esa vez que quisiste poner el Hyda no te has ido a ningún lado y estos hueones los ponen y se les cae entre los dos y yo también cuando puse el Hyda la primera vez pero porque había Hyda puesto había salido al bar pero error bueno, primer trayecto conseguido, chavales ahora hacer hack por si acaso los vamos todas los llamas, los llamas todos los tumbamos todas lo que imaginas, Tony, que se le hubiera olvidado a algunos cuantos y hacer hack madre yo no entro qué voy a ver si jodo pero no yo tengo buy o no pero si recuperas las cosas no eres tú no eres tú Yo tengo que recuperar otro de vaina, diablo, banco recuperado. Espera, espera, hay que hablar con alguien para recuperarlo. Dos millones, no, todo el banco. Dos millones me toca recuperar toda esta vaina. ¡Demona! Ah, banco recuperado. ¡Una vellana! ¡Otra ventana! ¡Otra ventana! Pues, esperen, yo tengo acá un lume. No cobran tanto, gente. ¿Qué no? ¿Cómo que no? Tío, yo tengo que pagar la primera carpeta mía para la primera pestaña. Me cobran por... Dos millones ochocientos. Quince millones. Diablo. Y lo que hay es una mierda, eh. Lo que hay es una mierda y me cobran quince millones. Me están cobrando... Por un caballito de tres, casi tres sin ca. Es un tío, no, que la garcía... Loco, aquí nada más tengo cosa tier 4 y 4.1. Y me están cobrando tres millones casi, loco. ¿Sabes cómo van a hacer para recuperar? Le das ahí calas hacia tu back en lo que quieres recuperar. Y te dice cuánto te cuesta ese item. Yo tenía que... Yo tenía que... Qué timo, tío. Yo voy a esperar a que metan un parche y le bajen los precios. Un salto de puta madre, loco. Eh... ¿Toni? Dame, Barty. No te alcanza el sirro. Diciendo... WTF. Gente, ¿estáis emocionados? Sí. Sí. ¿Vas a quedar escuchando el chiste? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Están bloqueados. Estamos bebiendo piñacoladas aquí ahora. Tienes que esperar. Ah, Fyter todavía entonces abajo. Pero debes... Hay otras carpetas donde a lo mejor se los puedas a rodecopse o... No, no, no. No, no, no. Hay una carpeta donde tengo... ¿Estamos ya? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Mira, yo me vine... Yo me vine por... ¿Cómo que es loco? Ay, ay, ay. No, usted vino. No que se vino. Dame un papel. A ver, chicos. Chicos, chicos. A ver, silencio. Yo me vine... Me vine por el costado del... El portal norte. No había... Había un... Noreste. Noreste. A los chavales. ¿Vais a venir a For Sterling ahora? Sí. Vamos para allá ahora. Vamos para allá. Queremos, por favor, llegar a For Sterling. Seguimos por noreste. Seguimos por noreste. ¿Dónde? El dios de la pan para melos. Que nos lleve Lautaro. Seguimos de vuelta. Que nos lleve Lautaro. Él acaba de venir. Lautaro no tiene mentira delante. Mira. Chicos, chicos. Por abajo no, no, no. Por abajo no, por abajo no. Porque ahí en ese ping... En ese ping había gankers. Vale. ¿Estamos? Seguimos a Lautaro, que es el que acaba de venir. Claro, claro. Sí. Sí, claro. ¿En serio? ¿Vinimos tan pacífico que no hemos atacado a nadie? No hemos atacado a nadie. Ahí va. Ahí está ahí. 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 Ahora. Ahí está acá. Nos lleva la boca del lobo, Lautaro, a la muerte. No, ya él no tiene mentira. Está negociado. Por lo menos sabemos que de cara al reset tenemos una party prácticamente full que va a tener el lobo. No. Así es eso. Por lo menos. Sí. Ya los demás, ya no sé. Pero... Eso me recuerda, diablo. No me recuerdo a quién fue que le pasó del cartel. Él estaba haciendo un scout. Y vienen unos gankers y entraron a la estática. Ahí en Cops. Creo que fue. Y cuando entra el tipo le dicen, te vamos a pagar. Y dice él, está bien, denme en 200.000. Y yo no voy a decir nada. Jejeje. Le cobró. Se salió y le dice a todo el mundo, sálganse. Jejeje. Lo engañó, cabrón. ¿Y cómo tú le vas a dar unos cuartos y que no diga nada? En serio. No. De verdad. Pero si me ha tocado robar fías de nadie. Sí. Por aquí vi un video de que... Ah, no. No sé ni se me arrojó, pero pareció a este. Que gankearon a uno. Con todo el de la galvija y mis dos panteras que tenía. Yo también cogí un set de gankeo y el list. Muy bien. Ay. O sea, que el set no va a bajar con el set de set. El par de viejos. Tríncate a todos. Fiquísimo. Se ha quedado. ¿Qué salida ahora? ¿Quieres ir derecho, lector, o vamos a ir por el túnel de Bob? Eh, noreste. Noreste, chico. Noreste. Vale. Este es el camino que yo hice con el que hicimos transportes. Es el de Grayskull, ¿no? Este que está ahí en medio. Sí. Hola. Hay peña por ahí, eh. Grayskull, amo y señor de los highouts. Noreste, muchachos. El noreste. Hay que ir por allá. No está viendo. Pero ¿por qué cortan vueltas? ¿Por qué no cortan vueltas? ¿Por qué no cortan vueltas? Ay, estos tipos son rabia, loco. Los tipos que no son nadie. Uy, mira, se está transportando. Agárrenlo. 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 Agárrenlo la nalguita. Vamos coméndolo, vámonos coméndolo, coño. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No paramos de correr, es como estoy. Estamos en Everwinter Crossing. Explorando el mapa, chavales. Sí, descubriendo ahí mapa. Aunque son todos los mapas iguales, pero… Y a la izquierda, chicos, se encuentra… Aquí ha pasado el mapa. Acaba de pagar a alguien, ¿eh? Acaba de pagar a alguien porque, de hecho, se acaban de mover. Uy, va. Te la comiste, güey. Uf, yo me acuerdo que una vez acá iba… … con un loot y acá hay uno de final. Pues ya ha bajado, ¿no? ¿Se la mató? No, no. Estamos todos juntos, yo creo. Va, bots. Bots. Sí, ¿vamos a ir esto otra vez y el túnel o qué…? … con noreste y sureste. Aquí está Zora con… Veo, ah, luego ya tenemos… Luego ya tenemos… … el invisible, ¿no? Sí. Sí, por eso, llegamos por el túnel y ya llegamos también, igual. Vamos a darle un susto a Zora que está en la gente. A mí decirme que estoy… ¿Por qué vamos, noreste o sureste? ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? Acaba por noreste. Sureste y luego. Sureste, 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 sureste. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver. Apenas cuándo tienes el túnel. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Se me cayó? Dios, alguien me escucha Mayday, Mayday, Houston Yo te lo decía por el vino allá, ganker Alguien se quedó atrás Chicos, se me cayó, se me cayó Yo estoy entrando, listo, volví Lo he matado, lo siento ¿Te imaginas? ¿Tú sabes que Alvion me está dando problema? Está, 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 está volviendo Dímelo 2 Alvion me está dando problema Desde que estoy jugando a Alvion Después del parche, del último parche El anterior de este Yo no sé por qué, a cierto momento se me cae Me saca al lado, al iniciar sesión De verdad que no sé por qué me lo hace No sé si es solamente a mí o qué No, a mí también me he tirado, eh A veces A mí él me tira una vez A mí también me sabe tirar Porque yo todo este tiempo he jugado Y no me he dado problema Acá por el túnel Bien, chavales, bien Hemos llegado Estamos Estamos Surra Surra Con mi invisibilidad La poti La poti La poti Ojalá era invi Es que ella no la agarró Oye, pues ni tan mal, eh Oye, Sky, la más agarró Es que tú ya estás con montura Que eres pendejo Anda, que si la matan ahora Madre Oye, chico, ¿a dónde vas? Oye, por esto es el líneo Cuando a los animales gustaba La gente ganjera al lado del porro Pero el Autaro se quedó ¿Y el Autaro? ¿Qué pasó? ¿El Autaro? Está ahí atrás, el punto D Autaro Pero el Autaro ya tiene el hang No importa Se puede morir Ya tiene Muere el perro, ¿verdad? ¿Dónde vas, chuchi? Que muera, que muera Está FK Está FK acá en el puerto ¿Está FK? Bueno, acá lo tiene portales Que le den por culo No nos avisó Si tiene, si tiene en los Bien, hemos llegado Solo se puede usar el portal De la ciudad de Forsterling Vale Gracias, adiós Gracias a Dios Nuestro señor Jesús Ahora nos damos Y Pinto, Dreni, Miu Ah, esa gente, ya te digo yo que no ¿Todo ir a tiene? Sí, viene automáticamente, ¿verdad? No sé por qué ganteaban con Q y Moll